La producción de Calle 7 analiza los videos de la competencia. Esta fue la resolución. Alex León Paredes sale en la última parte. Mira dónde tiene su mano izquierda. No lo está tomando del extremo. ¿De dónde lo está tomando? Parte base inferior tomando. Primero y segundo cubo. Vamos a retroceder y vamos a poner, con los 5 segundos de retención que merece el competidor, ¿verdad? Vamos a ponerlo en 2 minutos 55 si mis matemáticas no han fallado gracias a mi profesora que me enseñó. 2 con 55. Perfecto. ¿Quién está delante de la competencia? Es Mario Vélez, del equipo amarillo. Ah, Mario, perdón. Alex se encuentra atrás. Rodamos 5 segundos de retención. Comience a correr el tiempo y vamos a dejar a Alex parado ahí. Si comenzamos a correr hacia adelante, el único que puede avanzar por la lógica de los 5 segundos se llama Mario Vélez. Si retrocedemos nuevamente el video, en 5 segundos, que es la sanción que se le va a dar al equipo rojo, nos damos cuenta que hay un ganador y es correcto. Y ese ganador, señoras y señores, es el equipo amarillo. Ellos ganan la prueba del día de ayer. ¡El equipo amarillo! Tenemos que ir tumbándolos uno por uno, porque ahora mismo ellos son, creo que son 8, 9, no sé cuál es el máximo y nosotros somos 5 nada más. Ya saben que la unión es nuestra fortaleza, increíble, todos los del equipo amarillo, los chicos lo están haciendo muy bien. Nosotros no queríamos ni agredir ni decir nada mal a nadie, solo que nosotros protegemos a un equipo, somos un equipo y si vemos que algo está mal o algo está sucediendo, tenemos la potestad de poderlo decir, de poderlo comunicar. Sea bueno o malo, nosotros tenemos derecho a poder hablar. El equipo rojo tendrá que nominar a uno de sus hombres. Vamos a arrancar y le voy a pedir a Karim Barreiro, que sea la primera persona que pase al frente. Emiliano. Chicos están encargados de sacar un amarillo. No le tengas miedo al enemigo que te ataca, sino al falso amigo que te abraza. Me autonomino. Estoy preparado para la competencia, el punto. Me autonomino. Porque ya estoy cansado de que digan que soy nuevo y que no puedo, yo estoy aquí porque sé que tengo las ganas y voy a poder. Para mí es Alex. Alex, un voto de confianza. Nosotros estamos seguros de que el equipo contrario es el que va a salir. Aurora Miranda. Adelante. Primero quiero decir unas cuantas palabritas. Bueno. La verdad es que estoy súper desilusionada de Mario, porque no puedo creer que te estés quejando tanto. ¿Desde cuándo? Creo que se te han subido a los humos de que eres capitán. Soy roja de corazón y defiendo a cada chico que está aquí. ¿Por qué? Porque es mi color y yo lo amo. Una vez yo puse el amor, una vez puse el amor antes que en mi equipo, pero ahora yo ya aprendí. Yo ya aprendí, lo aprendí de ti. Tú me lo enseñaste. Ahora, luego de esa confesión que me imagino que la tenía guardada en el pecho. Y deja de quejarte, que tú también me enseñaste a no quejarme. Ok, este, Aurora, te agradecemos por la confesión que me imagino que reprimía tu pecho. Quiero saber cuál es tu nominado. Después vamos a conversar de eso. Mi nominado es... Para que saque un amarillito. Solamente voy a hacer un gesto, nada más. Sí. Uno, uno, uno. Maestra. Maestra, eso lo dice todo. Emiliano. ¡Epa! Emiliano, ya en Eseli, adelante. Me doy cuenta que me tenés miedo. Sabias palabras de alguien me dijo que aquí no hay amigos. Sabias palabras que no hay amigos. Y que aquí venimos a competir. Emiliano. Bueno, la verdad, cuando a mí me tocó nominarte, traté de ser lo más sincero. Porque vi que no estabas, no estabas para la competencia. Exacto. Entonces, me di cuenta que te faltaba fuerza, te faltaba, eh, inteligencia, te faltaba técnica. Inteligencia no, la tengo muchísimo. Entonces, yo lo tomé, decidí nominarte para ayudarte. Con la mejor humildad. Para ayudarte, decidí nominarte. Y te enojas. Y vamos a ir juntos en la nominación. Pero con el objetivo y la intención de salvarnos los dos y eliminar a un amarillo. O sea, el problema, o sea, ella misma optó por hacerse el problema. Yo fui sincero. Para mí no tienes fuerza, no tienes capacidad para estar en la competencia. chao, te nomino. O sea, es como dije, o sea, no le tengas miedo al enemigo que te ataca, sino al falso amigo que te abraza. Tienen que aprender a aceptar, ¿sabes qué? O decir las cosas como son y punto. A mí me molesta que atrás de la espalda uno esté y después te miran o la... No, o sea, sean de frente. O sea, si van a decir algo, díganlo y punto. Yo no me voy a molestar. Tocó nominar a alguien y para mí, a mí parecer, eres el que menos funciona. Sencillo, te tenía que nominar. Bueno, la verdad es que no entiendo qué es que le pasa a Mario esto de andar buscando excusas para todo. La verdad es que yo no había conocido ese lado de él. Ahora, ¿sabes qué? Yo también amo a mi equipo y lo amo de corazón y lo voy a defender a morir. 3, 2, 1. ¡Calle 7 arranca! ¡Bienvenidos! Los Rieles es la primera prueba de la tarde en Calle 7. y un motivado equipo rojo gana esta competencia poniendo a su rival contra las cuerdas. Y Andrés Gil comete un grave error que retrasa a los amarillos. Cae lastimosamente para el equipo amarillo y para Andrés se le cae, parece que como que él hubiera botado, ¿no? Se le caía el pañuelo. 3, 2, 1. ¡Uno! El equipo ganador es el equipo de color. ¡El rojo! Con toda esta prueba porque hay que hay que darle duro, hay que darle para que los muchachos sientan, los que no están compitiendo, que nosotros somos un equipo y los que estemos compitiendo le metemos todo. Teníamos que salvarnos para no estar nominado uno de los chicos. Cae muy contento, eso es lo que me gusta, competir y ganar. Es todo. Siempre lo voy a dar todo por mi equipo y por mí, siempre, siempre. En todos los lugares donde estuve y estuve en un equipo dentro de un grupo, siempre lo doy todo por mí y por el equipo, siempre. Y lo voy a seguir dando. En 3, 2, 1. ¡Calle 7 arranca! En la segunda prueba de la tarde, los amarillos compiten lentos y tan solo hacen tres campanadas. y no garantizan su triunfo. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo. 4 minutos. Logra tocar el piso y rogaba, rezaba ahí la roca de que no logra hacer algo más Andrés Gil. Esto empieza con Emiliano ya nominado en 3. 2, 1. ¡Calle 7! ¡Vamos! ¡Javier Emiliano ya en serio y con mucha bronca! El equipo rojo se compromete con la victoria y da todo de sí para nominar a un amarillo. y el equipo ganador es... ¡El equipo, señor Esquivara! ¡El equipo rojo! Vean tras cámaras y en el video que la roca no toca la última base de esta columna flotante, por favor. Vamos a ir al corte comercial lo vamos a revisar, no se preocupen. y hay muchas cosas que el videíto que la cosa que de nuevo estos manes no pueden aceptar una derrota. Correcto, sí, hay una falla. La regla dice que hay que poner los dos pies y el competidor no pone ninguno. Se apoya con los brazos pero los pies no descansan. Es verdad, tiene razón el equipo rojo y el equipo amarillo. El equipo amarillo con Andrés Gil me parece que fue el último competidor llegó, tocó al final de la colchoneta y ese fue el tiempo que se terminó su tiempo. Vamos a poner nuevamente video. Exactamente en los cuatro minutos vamos a retroceder sus cinco segundos de detención que tendrá el competidor. Le voy a pedir a todos, por favor, que lo revisen bien. Paola se encuentra ya en la parte posterior. Cinco segundos. Ya había tocado campana. Paola ya está arriba en en el en una de las estructuras. Cinco segundos de retención para el equipo rojo lo cual no infiere nada. El equipo ganador es el equipo de color rojo. El equipo rojo, señores. Y de esta manera gana el día completo. Sí, no sé qué me pasó que le hice perder el tiempo a mi equipo pero de igual manera creo que ganamos pero fue una falta muy grave y me golpeé la nariz. Tuve la oportunidad de darle el punto a mi equipo a mi equipo que me nomina a ustedes que me nominan yo les di el punto. Bruno Agostini salvan a Ricardo Delgado ¿por qué lo nominas a Bruno? Bueno, porque me nominó y quiere competir conmigo pues compitando. No es prueba de fuerza, no es arrastre. Esto es una eliminación. Vamos a ver quién elimina a quién. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo. La nominación continúa hoy en Calle 7 donde la competencia es de verdad.